Tienen el pixel de Tellez, cuidado. Tienen el pixel de Tellez con el escudo ahí, cuidado. Listo, listo. No asomen. Bueno, no asomemos. Destruidas dos lesiones. Pues voy a ver si se la puedo quitar ese escudo de ahí. No vayas a morir tú. Ya, ya se lo quité el escudo de ahí. Tienen preparada creo que una C4. Encontraré y acabaré contigo. Está en Christmas, exactamente en punto uno. Grinky. Ahí están las trampas Grinky por cierto. Cambio cargador. Todo bien, Argus colocada. ¿Plantos muchachos? Plante, plante. No, no, plante. En pitos está caso. Desmarque en camino. Ya plante. Christmas, Christmas. Rojas, rojas. Tienes dos ahí donde morí. En blancas. ¿Seguro que rojas? Grimlo, tienes uno a la derecha. A la derecha. Derecha, derecha. Ahí pegado o apegado a la pared derecha. Queda uno de los enemigos. Los enemigos eliminados por los atacantes. Gigi, Gigi. Buenas muchachos. Buenas muchachos. Se tropezó con la toalla. Se bronea con balas. No, infeliz. ¿Estás haciendo la misma del escudo o no? No alcancé a ver. Cámara desplegada. Cuidado con los oídos. Cuidado con los oídos. El caballo es de menos. No, carajo. Está piqueando por aquí, Jesse. Cargando impacto. No, no está haciendo la misma del escudo. En... Christmas. Christmas hay uno. El caso. Bien, mute. ¿En qué parte? El otro está en... En bomba. Nada, me espero ese enemigo. Hay uno... El Asami está en freeze. En rojas. El Asami está en freeze. En rojas. Voy a lanzar una granada ahí para quitar ese mute. Cuidado, cuidado. La Jhin tiene ese maestro a la izquierda. En bomba. Valkyrie en rojas, muchachos. Cuidado. Y Asami en freeze. ¿Rojas abajo? Sí, sí, sí. Y Asami en freeze. Y Asami en freeze. Se va hacia abajo, hacia el pasillo blanco tal vez. Cuidado que tienen en cigarrillo C4. En cigarrillo. Dale cero, yo vigilo la escalera. Vale. Pero si no moría de una, moría de otra. Ay, marica. No comes cacho. Bueno. Sí, justo estaba subiendo la Valkyria. La Valkyria sí. Ay, yo pensé que se había mirado esto. Un perro que se había movido. Ah. Preparando demolición secuencial. Clots fuera. Un traje nomás, muchachos. Lo siento. He fallado. He fallado. Ahí está el perro, ese. Hay. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. Ah, está ahí en Bakery Estoy malo, estoy malo Voy a dejar un drone para estrellar Que den info Acá Lesión en fogones Cuidado, Teyacin, lo tienes pegado Lesiones en fogones Teyacin Ahí, pin 2 Cuidado Es el lesión, aquí está El último miembro de los enemigos vivo Bien, bien, bien El otro está por, como por freezer Plantando entonces Te puse a, te puse a Una buena, tus no No dice ni un culo, pero el cals No, no, no Cals, cals ¿Viste los calaos? Tremendo retroceso Mira, ¿ves? No reforzaron hash Blancas tal vez Blancas tal vez, blancas Solo hay uno en bombas Blancas, ¿seguro? No, no Blancas tal vez, tal vez Porque dronearon por ahí Blancas, ¿están blancas que te cae con rayo? Sí, ventana, ventana de escaleras de blancas ¿Qué les dije? Ahí, todos estamos acá Bajo uno en rojas, en fort, en fort, hay uno en fort ¿En qué? Ah, en cuatro Tienen montaña o blitz, algún escudo Hay uno aquí, hay uno aquí En fort, en fort, uno en rojas Subiendo, entrando en la puerta Acaba de ir a la derecha, en piano Aquí, aquí Uso ICMB mucho Blitz en baño, blitz en baño Está en blancas, blancas C4, C4 Blitz en blancas Está ahí el C4 Está ahí el C4 Muchachos, aquí, aquí Blitz en A, Blitz en A Blitz en bomba Blitz en A, dicen, Blitz en A Se lanzó Hay otro que hay inside Así que, blanco Último piso Rojas, rojas G No están Zax No le doy Wow Oh, por Dios Con eso No jodas Muchachos, solo habíamos un ensayo No, no jodido ¿Casi queremos ganar? Estos están para peleando Estos están para peleando Listo, sensor de proximidad Y ahora muerto Ay, chopper Un truquito de De la escuela Hathcubar Hathcubar Si me hubiera Si lo hubiera dejado Yo lo hubiera matado Y lo hubiera interrogado Muerto, Jink ¿Qué hace la rama en tercer piso, Mari? La rama en tercer piso ¿Tienes tiempo? En azul En azul En azul Ok Por escalera azul Va a ir a escalera azul Nadie en bikini Está pasando Que si yo ¿Está conmigo? ¿Va a caer montaña? ¿O blitz? Ya bajó, Echo Ya bajó ¿Ya bajó? Ya bajó Ah, me mató Va a ser blitz en Balcón de nueve Este blitz está roto ¿Cómo se lo puede vencer? Cayó ya a segundo A primer ¿Por qué cambiaría? Ram por B5 Ram y Blitz en segundo piso Digo Ram por B5 Está como por aquí Lo escucho de mucho Así Al parecer Ram se encuentra Como por trenes TGC en puerta azul Cuidado Es el blitz Cuidado Ahí hay una brava Ya murió Ya murió el blitz Bueno, gracias Están hackeando No sé qué cosa Pero tienen la brava Está hackeando algo Ahí hay una brava Creo que bajó por escaleras Quisito Quisito Ah, pues no Reponiendo cargador Agachado Y ahora ¿Qué empieza? El último entrado Principal Punto 4 En Bakery ya a puerta Entrando a ventana grande Al fondo Al fondo Tranquilidad 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 Quisito 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 Mucha información ¿Qué está pasando? Eh, eh, eh Punto 3 Está en punto 3 Error Victoria de los exquisores En enemigos eliminados Muy buena muchachos No entendía ¿Qué estaba pasando? Yo tampoco entendía Quisito 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 Pero ¿Qué pasó? Eh, eh Está en el cuarto piso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, por blancas Tú no Avísame si Avísame si Avísame si alguien se asoma en la puerta Eh, no No, no, no Pero está, está por Por el reporte O sea, por ahí Por pin 2 Dale, dale Si, si entra alguien ¿Ves? No, ahí está De hecho Puedes saltar Si quieres Míralo ¡CAMBIO CARGADORES! Bien, bien Bien, bien Debió haberlo droneado Pero... De... Interrogado Pero bueno Ventana, escalera de blancas Ay... Navidad... Blitz ¿Qué blitz otra vez? Navidad, blitz y entró Me voy a hacer blitz Termina ¡Acribillenlo! Ya, ya, muerto, muerto Ah, lo pude ganar Ya el puñal Está bueno, bueno Ventana contigo, Tellez Cuidado, ventana contigo Sí ¿Cuál ventana? No sé cuál de las dos No sé cuál de las dos Todas están cerradas Ah, no, no, no La de al fondo, esa, esa ¿Dónde? A ver si yo les salgo por debajo Por aquí Por pin 5 Sería por la de biblioteca Mira, si vas a salir Queda el último a atacar, pues Me buena cerdito Creo que ya no Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, no, no No, no, no No, no, no Tal vez, tal vez, tal vez Ok, yo en... Luego está en punto 1 Sí, sí, sí En cigarrillos ¿Está en cigarrillos? ¿Se movió a cigarrillos? ¿Volvió a...? Lo escucho ¡Vete gonorrea! ¡Woo! Qué bueno, muchachos Otro miedo Otro miedo Son las 8 y 12 Y aquí tengo pac-me a las 12 ¡Woo! Uy, a ver, a ver, a ver A ver A ver Pero por favor No hay objeción Es que disfrútenlo Exacto Entonces no antoje tu... Eh, es que no antoje tu... Ah, mira, ahí está Otro, otro, ¿qué le pasó? No hay objeción No hay objeción ¿Se va a 동erar? Gracias.